hola familia amigos yo soy rené y bienvenidos a nuestro canal bueno otra vez estamos aquí con mi bella hija celeste y estamos en la ciudad de santa bárbara aquí en california y este día se les a donde nos dirigimos a la feria así de señores vamos a la feria de santa bárbara así que vamos a ver cómo está el ambiente ya vamos a subirnos bueno a la cel vamos a ir las ruedas porque yo no mucho pero vamos a ver pero más que todo usted sabe nosotros hemos salvadoreño y vamos a comparar la feria de aquí con la feria del salvador porque como todos hemos visto en películas las ferias como son aquí en eeuu vamos a ver si es verdad aunque esta feria no es una feria así como tan grande como hay otras que vamos a ir otra en otra ocasión pero vamos a ver espero les guste este vídeo así que llegamos ahí en cuanto se les entre 2 bueno si no les llegamos con la magia de la edición ya estamos aquí en la feria entonces ahorita vamos a bueno ahorramos ahorita un poquito de dinero porque nos estacionamos aquí a los alrededores porque aquí la entrada para el parque equivale 20 dólares y ya con 20 dólares ya lo compramos aunque sea algo ahí unas papitas o que se dio a mar que encontramos aquí estamos era comprarlos los tickets a ver cuánto valen ya vamos a hacer los precios así que continuamos ok señor ya entramos aquí no nos revisaron ahí nos revisaron de que por si traíamos comida o bebidas nos dejan entrar bebida ya empezamos a ver los primeros las primeras rueditas para que esta es una feria pues obviamente no es como cuando va a disney a disneylandia o universal studio sino que una feria como las que ponen allá para las fiestas patronales digamos yo soy de santa ana después y allá las ponen va así las rueditas así como ésta ahorita vamos a buscar dónde están los tickets lo que me tiene un poquito ahorita decepcionado es el clima porque en esta fecha del año pues siempre está el clima como que bien soleado verdad pero ahora el clima está como que un poquito nublado pero bueno lo importante es aquí que nos vamos a la vamos a pasar bien y ya vi que me tocó a mí subirme con las las ruedas bueno están los tickets gracias bueno señores primera primero gasto vamos contando aquí la entrada sólo por entrar cuesta 10 dólares adulto y 6 por niño vamos contando 16 dólares aparte de lo que cuestan los raíces o sea vamos a ver los raíces a darse el sujeto a la rueda entonces vamos a entrar en este proceso de revisión así que vamos a dar pausa ahorita y ya cuando entremos más cuánto cuestan las entradas para subirse para para ser limitado sea para adulto o para los otros son 37 ok y te vas a subir a la mayoría vamos a medir la celda para ver si se va a poder subir a las bravas vamos a ver 55 ya creo que siga con 55 ya 55 ya pasas dulces mexicanos así es aquí de variedad variedad de 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 sabor aquí estamos también un lugar donde le pintan a las así con ena las manos ya es aquí escuchen me imagino que el diseño ya lo ponen con una tinta que es de a base de planta entonces ya le queda eso aquí venden así como para como para el frío a ponchos que le llaman siempre y no aquí no va a ver el lotes locos que no ver churros bueno pienso que sigan el churro españoles vamos a ver aquí pintacaras y pintacabezas también por si acaso va porque no le están podando vieron esta rueda esta rueda en el salvador si no está en el salvador estas ruedas porque de veras no es feria cuando usted no ha subido en el zipper y pues yo me acuerdo lo que antes hacía una broma cuando uno iba a la rueda decían y fuiste a la rueda simón y te subiste a la que está atrás del zipper yo nunca entendí ese chiste pero bueno y se los de ustedes deben de saber porque son tremendos va así que seguimos van a estar el famoso zipper hasta aquí hasta santa bárbara california las sillas voladoras bueno señores vamos sumando acuérdense que pagamos 36 la entrada y ahorita pagamos 70 dólares por 70 dólares por cada tiempo pero por esa bandita que nos dieron en la mano sería la bandita esta bandita vale 37 dólares por persona entonces para que uno pueda subirse todo a todo a todas las ruedas así que vamos a ver que como nos abundan caminemos ok señores ruedas número uno cuál es la rueda número uno celas como se llama la cita voladora la cita voladora bueno vamos la cita voladora y las celes ya vi que ya me va a subir la verdad vamos a subirnos entonces aquí está la fila para mí este me gusta este rider me gusta mucho estos brazandetes se alcanzan para todos los que quieras te puedes subir a todas las ruedas ilimitado ok señores como estuvo eso muy divertido primero me sentí como sentía un poquito de miedo pero cuando fui ya me calme y se sintió muy chivo va chévere next siguiente en la fila de la ruedas ilimitada se llama hawaiian express hawaiian express vamos a ver qué tal la hawaiian express y aquí vemos los regalitos para que uno lucha por ganarse un regalito para darle a la novia y en la celda que no quiere programamos a subir vamos cabal 2 hace falta celi tenemos fuerte celi hijo le dice que esta sale volando uno ok vamos a ver la celi dice que no quería pero ya se queda ahora de los bombazos vamos a ver las presiones uy, uy ha, uy oh my god oh my god oh my god uuuuuuuh chera de rechequilla wuuuuuuh es feeeee oh ¡Oh! 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 ¡Más protegida! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Buen scher! Ahí se mueve esta cosa ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno, señores! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estuvo? ¡Fue asombroso! ¡Asombroso! ¡Va! ¡Chévere! Rueda número 2 ¡Vamos por la tercera! ¡Va para atrás! ¿Qué? ¿Estás brindando? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me agarró esto! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Diosito lindo por haber parado esta cosa! ¡Porque está mero! ¡Uff! Celeste, la verdad que yo quería hacer la maldad, pero me salió al revés! ¡Me estaba riendo tanto porque estaba... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, señores, decirles mi humilde experiencia, pero la verdad que estuvo un poquito heavy. La verdad, yo pensé que estaba más tranqui, pero estaba mero pesadita. ¿Cómo la viste vos, Celeste, en esa rueda? ¡Muy fun! ¡Me dio tanta risa cuando se... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Es que venía gritando de corazón, la verdad. Eso fue de corazón. Celeste, va. ¿Estás lista para esta? No, nunca. Esta si le suben las Celeste, esta si me va a convencer que... Que sí, va. Estamos hablando de unos, ¿qué o? Dos sesenta metros, ¡faz! ¡Nomás! ¡Más! El Salvador es en Cibarland. Usted que ya... Pasa ya solo metido en Cibarland cuando llegue en Agosto. Vamos a subir a la Rueda de la Fortuna, la clásica. Si no nos subimos a esa, pues... Si no nos subimos a estas ruedas, como que no venimos. Ok, señores. Siguiente, siguiente rueda... Va a ser... Ya que aquí les dicen Rites, pero a El Salvador le llamamos ruedas. Así que son ruedas. Va, juegamos mecánicos. Vamos a subir a la clásica. Allá, bien llamada Chicago. Eh... Aquí se llaman... Pues no sé cómo se llama, la verdad. Uy, se va a caer. Aquí no sé cómo se llama, pero bueno, pónganle el nombre. La que está en Sansepar se llama La Noria. Eh, una Noria, digamos. Hey, yo me acuerdo de esas ruedas. Aquí se llama Tilt a World. No sé qué significará, pero bueno. Allá en El Salvador, me acuerdo que se llama el Rock and Roll. ¿O no? Ahí corríjame si estamos equivocando. El Rock and Roll en su máxima expresión. Hasta aquí. Los caritos chocones, que las él les quería chocar un rato también. Lo bueno que con esta pulsera aquí podemos pasar hasta las 10 de la noche y nos pasamos subiendo todo el día. Que esperemos en la parte de arriba, dijeron, Selly. Vamos a ver la caída libre. También me gusta ver con la cara en la gente, pues. Vamos a ver si logramos captar alguna... Pues sí, la bajadita es como 3 segundos, pero son 3 segundos máximo, pues. Seguimos, continuamos. Vamos con los clásicos que no pueden faltar. Los carros chocones. Pues sí, como les decía, aquí es distinto allá en El Salvador. En El Salvador, carros chocones significa ir a ver que te las paguen quien te las debe, va. Y si se sale del carro, mejor. Pero miren aquí la raza, es como que manejando ahí en el parque de la casa. Todo es amor, alegría, paz. Vaya el rollo, allá en El Salvador ya habrás salido volando a un niño. ¿Ustedes le vamos a chocar un par de niños? Sí. Duro. O sea, a ti te voy a chocar. No, porque yo voy a andar en el mismo tuyo. Recuerden lo primero que hay que asegurar cuando subir el carro, revisar que todo esté bien. Los retrovisores estén ok. El motor, aceite. Los frenos estén de toque. Vamos a ver, frenos no tiene esto, pero. Que pide, pide, pide. ¿A qué estamos? Pues seguridad ante todo. Ok señores, nada que envidiarle aquí a los carritos chocones de allá de Salvador. Pienso que la vida está más grande en El Salvador. Aquí la gente se ve más agresiva, pero vamos a analizar a la gente ahorita. Por ejemplo, este niño, el niño me hace que lo voy a chocar. La celeste está allá. La celeste está allá, no sabe. No sabe dónde lo voy a caer, número 9. Y chocar a la gente. ¡Nananananananananananananana! ¡Ahhh! ¡Oh Dios! ¡Estuvo buena la vuelta, estuvo buena! ¿Cómo estuvo? Bien. Muy divertido. Te llevo cuantas pedas te choqueo. Bueno señor, vamos a subirnos a un clásico ahorita. Es la rueda más peligrosa. Ahorita viene el momento, música de suspenso por favor. La rueda más peligrosa. Esta pues pocas personas tienen la habilidad, la capacidad de subirse. La celeste está nerviosa. ¿Aquí? ¿Esa es la salida? La celeste está nerviosa porque ahorita nos vamos a subir a los muy temidos. Y siempre da terror a los muy temidos caballitos. La ruleta. ¡Eh! La celeste me ganó caballo. Vamos a subir a un gato. ¡Mira un gato! Bueno, el niño nos ganó el gato. Vamos a subir en este caballo. Le vamos a poner... ¿Cómo le ponemos de nombre a mi caballo? El caballo de verdad. Le vamos a poner patas locas. Y al tuyo... El tuyo luce estilo... ¿Caballero? Pagueas... Pegasos. No, caballero. Caballero. Bueno, caballero y patas locas. Vamos a la rueda que fue la primera que me subieron cuando tenía cero años. Es más, creo que mi mamá estaba embarazada cuando me subieron. Igual la celeste, creo que la celeste estaba embarazada. La mamá cuando la subieron por primera vez. Así que la acción comienza, señores. ¡Vamos! La celeste le falló la caída épica ahí de la casa de los espejos. ¿Qué dicen, señores? ¿Nos vamos aquí a la casa de Freddy Krueger o qué? Probablemente yo voy a... ¿Cómo te sentís ahorita aquí? ¡Miedo! ¿Sentís miedo? Ok, pero... Vamos a ver, pues. Vamos llegando aquí a la casa del terror. Vamos a ver. Vamos a grabar completo para que ustedes sepan. No me espero así que vaya a salir así como estilo. ¡Ah! Algo impactante, pues. Pero yo primera vez que me subo. Y me espero que... No me afecta... No me talented. Algo impactante. yo pienso positivo y nunca negativo para la maravara para la maravara estuvo chiva de sabateles estuvo chiva chiva ahorita el audio pues creo que está un poquito mal porque el micrófono se le acabó la batería pues si la batería se nos acabó pero vamos a seguir seguir grabando aunque el audio no sea así el 100 pero vamos a tratar de acercar un poquito esta cosa a esa vamos y se la hay que aprovechar porque tenemos tenemos la cosa que con esta esta como se llama esta pulsera solo la escanea en ese código qr que tiene y ya nos subimos nos subimos a las ruedas que queramos a las que queramos las veces que queramos no se bosele pero siento que el mismo señor está siempre en las entradas no sé si es mi impresión pero siento que el mismo señor está en todas las entradas yo sé que no pues pero parece no hay un globo explotando vamos como les dije y vamos que la va a escanear la niña se ha bajado del barco a última hora ya vamos señores ahí está ahí por la experiencia vos jiste para allá yo me voy para acá porque como que jala para acá la celis no quería porque es que es muy rápida pero ay me golpeé ay ay me golpeé la rodilla y más que de esos que duelen a ver ay porque me lo quitaste celis qué expectativa tener de esta horrible 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 yo ya no sé qué pensar la verdad ya no sé qué pensar yo no sabe qué pensar solo porque se me golpeó la rodilla sí porque me golpeé la rodilla y me dio mi llegue ay qué pasa este en el salvador es parecido el traban yo creo que el traban es como redonde y le hace así pero este tiene no me acuerdo cómo se llama pero yo sé que lo conozco así que usted lo conoce por favor comente esta hora está tranquila y podemos grabar tranquilamente nos subimos a todas las ruedas y pues ahí les enseñamos a ustedes yo sé que pues las ruedas están tranquilitas y todo no es como que pues sí pero pues la diversión ahí está depende de cada quien como se divierta porque usted puede venir y decir ay qué aburrido pero lo importante es la diversión que uno le ponga verdad porque por ejemplo yo me estoy divirtiendo con mis celis y vos celis oh mi gos oh mi gos Y los niños que se desmayan Y de repente gritan Aquí podemos ver pequeños kioscos con mesita para echarse ahí una sulsodita Alguien dijo que no había churros, hay churros, hay hot dogs, hay manzanas con chocolate y algodón de azúcar. Bueno señores un momento importante en el vídeo ha llegado y yo quiero que se suba a una rueda que le tiene miedo. Siempre le ha tenido miedo y es esta que se llama Mega Flip. Mira la analiza. Se ve tranquila, ¿verdad? Por más que intenté convencer a la celda, la celda no quiso, pero está bien porque le tiene miedo a esa. Está bueno, respetamos, ¿ok? Vamos, no pasa nada. No pasa nada. Acá hay que le di la la chantaje por todo como sea, pero no quiso. Así que bueno, hay que respetar. Bueno, decirles que lastimosamente el vídeo donde Celle se ganó un pescadito se me dañó, pero sí, la celeste se ganó un pescadito en este juego. Bueno, entonces aquí la celda me convenció para que le hicieran ahí un tatuaje de ena, un ena, no sé cómo se llama. Gena. Gena, un gena. Entonces la celda me convenció para que hicieran un geno. A mí me estaba interesando uno de ellos. Ok, el que te guste. Bueno, ya que la celda ya hizo el diseñito, vamos a ver cómo está. Ah, hasta abrigo le pusieron. Va a estos 45 minutos, dice que va a esperar. ¿Cuánto costó eso? 15 dólares. A ver cómo le queda la celda. Y dice que primero se va a quitar solo y después va a estar al naranjito. Y después el siguiente día se va a poner más oscuro. Bueno, decirles que aquí también hay algo bien famoso en todas las ferias, que yo aquí lo he notado, y son las famosas, la carne tri-tip y también las piernas de turkey, de pavo. Piernas de pavo que son mero pequeñitas. Miren, miren este nomás. Son las piernitas de pavo, son grandes, grandes, son grandes, son grandes, la verdad. Glandotas las piernas y huele rico. También están las costillitas, costillitas. Y las piernas, piernas de barbecue. Señoras, ordenamos la legendaria, legendaria, pierna de pavo. Ahí está, no tengo ni idea de qué tamaño es, miren mi mano. Me ha acompañado esto. Ahí está, me parece de garrote. Bueno, ahí escucharon la respuesta. ¿Lo recomiendas? Bueno, si tiene que venirse a echarse una piernita de turkey, de pavo. Recomendada. Bueno, señores, en las alturas nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado toda la vuelta que nos dimos. Haber conocido una feria aquí en Estados Unidos. Todo lo que comimos la pasamos súper chévere con las velas. Así que hasta la próxima. Suscríbanse. Y dadle like. Bendiciones para todos. Bye. Bueno, señores, acabamos de venir de la feria. Hay como una hora. Pues si nos damos cuenta que el pececito que la celda ganó ha partido. Se murió. No sabemos qué pasó. La celda está triste porque se murió. Pero ya está descansando en otras aguas más frescas. Así que pues no sé qué pasó y la celda le duró como media hora el pececito no más. Pues ni modo. Hay que irlo. Ya acopiarlo. Yo era como peces. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Te va a acopar. Bueno, ni modo. Necesito que duró media hora. ¡Gracias!